Hola amigas y amigos, hoy vengo... Uy, ¿dónde lo he dejado? Ya no sé dónde lo he dejado Uy, de verdad Ya lo he encontrado Hoy vengo para hacer el look con las paletitas de la última colección No, de la antes... De la penúltima colección de Melcal... De Melcal... De Melcalona ¡Melcalona! ¡Melcalona! Ah, pues de Mercadona Es la del manga Es que me he vuelto loca He hecho primero dos looks con cada ojo Sabéis que eso yo hace tiempo que lo hice Tengo en mi canal uno de los vídeos primerísimos que ya lo hice Para optimizar el tiempo Un ojo de cada color Con este look creo que voy a salir a la calle O sea que... ¡Tadamana! Así os lo digo Y os voy a hacer el de la colección manga Que ahora os la enseño Que la tengo aquí Estoy, estoy, estoy... Cuidado, cuidado No se te caiga nada, nena Por Dios ¿Veis? En esta bolsita tan bonita De Mercadona Tengo todo lo necesario No voy a probarme Bueno, a lo mejor sí Lo pongo por encima Es que yo soy así A ver, aquí tengo todo, todo, todo Todo la colección Que os voy a enseñar Lo que no me voy a poner Y lo que me voy a poner Porque es que hay cosas que no Me he sacado la... El maquillaje que llevaba en los ojos En la cara no Pero en los ojos sí Con esto Con esta guamice La de Que yo he llenado de un Desmaquillante De L'Oreal Y... Mirad La guamice Otros ya los he tirado Pero los últimos Mirad Están súper guarrotes Lo he retirado Os lo enseño Me he vuelto a poner Un poco de corrector Kiko Y ahora me pondré Otra vez Un poquito de mi... De mi prebase Y os enseñaré Las paletillas Parece que sean paletillas de jamón Las paletas No llevo nada en la carita Mirad Me pongo así De prebase yo A ver Así Bien guapetona Bueno guapetona O sea lo que se pueda Ay señor ¿Qué? Ya está Y os voy a enseñar ¿Qué os voy a enseñar? Espera que me voy a sugar con el Con una toallita que tengo aquí Os voy a enseñar Esta que me gusta muchísimo Es así Son de cartón Es de verde satinado ¿Veis? Aquí os dice cuántas tenemos De sombritas Que lo voy a mirar porque así 20 sombras Esta hay que abrirla Por aquí veis Tiene aquí para abrir Con cuidadito Bueno Se abre bien Se abre bien Se abre bien Y Va imantada Lleva su plastiquito No tiene espejo Como las otras La Nueva York Y la ¿Cuál es la Nueva York? Y la otra ¿Cuál era? La Manhattan Que me encantó La Manhattan Esta también es muy bonita Mirad Que bonita es Mirad Si la podéis Creo que la veis bien ¿No? Si Los colores Son muy bonitos Muy llamativos Me encantan Estos amarillos Así que vamos a hacer Un look con esta Perdonad ¿Qué me voy a hacer Ahora ya? Ya No espero más Uf Esto lo tengo claro Bueno no lo tengo tan claro Porque esta Porque esta me gustan Muchas Así que oye No la tengo tan clara Esta Ostras la tengo Muy poco clara Pero bueno Me voy a poner Esta amarillita En todo el párpado Móvil Esta Así tipo pistacho Para la transición Jolín Es que es demasiado Bonita Hay muchos Que quisiera ponerme Este azul De aquí Para el ove externa Es que voy a hacer Este de aquí Creo que me voy a poner En la mitad del ojo Y este En el lagrimal Yo no lo sé ¿Qué va a salir? No lo sé Lo que salga Voy a estrenar Estas para deciros ¿Os acordáis Que la compré en el LIL? Voy a deciros Cómo van Ala Tengo pocas Para deciros La verdad ¿Qué cagarrufa Es esta? Pensaba que era de ojos Esto de ojos Tiene más bien poco Y aquí tengo mucha cosa Para ponerme de ojos ¿Eh? Bueno Vamos a empezar Voy a estrenar esta Vamos a empezar Pon una banda Una y otra Ya me apañaré Vamos con la amarilla Bueno o sea Es un ojo De cada color O sea que Ya veremos Cómo quedaré No sé si me atreveré A ir Así a lo loco No lo sé De momento Me está gustando La brocha De momento Sí La brocha Me gusta El color Me gusta También ¿Qué? ¿Cómo lo ves? De momento De momento me gusta Para transicionar He pasado esta Por el chiquichiqui Y me la voy a poner Con mi verde Este tan precioso Me gusta esta grande Para la transición ¿Eh? Ya sé Diréis Es muy grande Sí Pero me gusta Es un pistacho Muy disimulado ¿Eh? ¿Lo estáis viendo? Así que para mí La transición Me gusta Pensaba que tenía Más de ojos Qué tonta Mira qué bonita Es que ha quedado Por eso A mí me gusta Como me ha quedado La transición Yo os lo digo Vamos a ponerme Con esta tan pequeñita El azul No soy yo mucho De azules El azul Cae Pero bueno No pasa nada Cae un poquito Las otras No me han caído El azul Sí Pensaba que era Un poquito Más oscuro Hay que darle Un poquito Más De pasada Luego Me está gustando También este look O sea Me gusta Y es una combinación Así amarillo Con azul Que a mí me gusta Porque yo os digo Porque yo os digo Que no soy mucho De azules Pero si he de hacérmelo Me gusta esta combinación Vamos a sacar Voy a sacar Voy a sacar esto Que se me quedaba Aquí azul Así Vale Entonces vamos a Seguir difuminando Un poquito El azul Lo he movido Antes Y no me veo Bien El de dentro No lo voy a tocar Porque Los otros Tienen más Pigmentación ¿Vale? Me he dado cuenta Que las otras Son más fuertes Esta Tiene una pigmentación Pero menos El azul Que no es tan Y no quiero tocarlo Ahora mucho Así que lo dejaré así ¿Vale? Lo dejo así De momento lo dejo así El azul Que hay un poquito También os lo digo Que eso es lo que no me acaba Pero bueno Es que ¿Qué vamos a pedir? También son 8 euros 20 sombras Ya está muy bien Ahora el rosa Que diréis No pega con cola Bueno, si es verdad Pero bueno Lo voy a pegar Yo me lo pego Es un rosa muy bonito Lo hubiera puesto Para todo el párpado Ya a mí me gusta Pero lo voy a poner así Que sí Que sí Que no pega Ni con cola Bueno, pero queda tan mal Es un look más festivalero ¿Veis? No queda tan mal Y ahora vamos a poner En el lagrimal En el lagrimal Sí que con esta Con esta me lo pongo En el lagrimal Vamos a poner La que me gusta Así Doradita Así un poquito El lagrimal Y porque Ya no me queda más ojo Porque yo me pondría A saber Para probarla La que tiene glitter Ya No sé Es que yo A cosa rara No me gana nadie Ay señor Es que esta me ha ganado Esta me gusta bastante Esta es bastante bonita Para hacerse looks Que me gustan A ver La verde La verde No La verdad No pigmenta Así Porque es como un glitter Yo me lo meto Por aquí A ver Así un poquito Es muy fantasía Esto que me he hecho Ya os lo digo Esto es muy fantasía Mirad como estaba antes Y mirad como está ahora Pero es que yo De verdad Este verde Así quería Mirad Quería probarlo ¿Y qué me pongo yo? El satinado No Voy a ponerme Es que el satinado Sería tomate Voy a poner El vainilla Que hay ¿Dónde está Mi descapulladita? ¿Dónde está La mía Chuchurría ¿Chuchurría ¿Dónde estás? Hoy he perdido La chuchurría ¿Es esta? Sí Es esta chuchurría Esperad Que la voy a lavar Había perdido La chuchurría Ay Chuchurría Ya está la chuchurría Chuchurría ¿Qué eres hija? Oh Chuchurría Buscando la chuchurría Por todos sitios Ah Esta vez Es muy mona Limpia muy bien Me ha encantado Este look Sí Perfecto 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 Me gusta Me gusta Muy bonito El look ¿Qué? ¿Os gusta? Me he puesto casi todo ¿Eh? Porque no hay más Si no yo iría metido Esta Esta Sí Es bonita La de verdes Esta me gusta Muy bonita Os la voy a enseñar Mírate así Muy bonita Y este es el look Que me he hecho A ver pestañas para arriba Porque se me han Escuchuflado Y este es el look Este es el look Ni más ni menos Pues sí Esta está muy bien Esta me ha gustado mucho Ahora vamos a ver La otra Cuchurumbra Esta rosadita Así como un Un rosa así Un poco adorado Mira qué bonita Son dibujos mangas Que habrá hecho Alguien del Mercadona Muy bonita 20 sombritas también No sé si son 8 O 8.50 Porque estoy diciendo 8 Y otro día con las revistas También metí la pata Con algo No me acuerdo No me pedáis Que me acuerde Y si no me acuerdo Ya sabéis lo que es La cancioncita No pasó Eso no pasó Pero sí pasó así Hay que tomarse un poco La vida cachondeo Si no hijas mías Uy esta también Es muy bonita Esta de rosas Es mucho mía Uy no le he puesto El plástico a la otra Se lo pondría a mi hija Si no dirá Ostras mamá Esta también es Mucha de las mías Rosas Mirad qué chula Ahí tengo yo Un look rosaril Pero claro Es que rosa tengo Y de rosa también tengo Pero pasa que no sé Que ya me ha gustado Es que me ha gustado Aquí voy a por las rosas Eja voy a por las rosas Ya lo sabes Pero tranquila Tranquila Me diré Pero voy a por las rosas No sé qué ponerme O qué pechocha Qué es Pechocha Muy pechocha Vale Ya lo he medio visto Todo Y yo creo que sí No sé lo que estoy diciendo A ver Voy a ponerme Esta en el Párpado móvil Esta de transición Que a mí me encanta Esta para transicionar Tengo muchas de estas así Me encantan Esta Esta con dónde En la uve externa Esta Como he hecho con esa verde Un poquito más En la uve externa Más para final Esta en la mitad del ojo Vale Para limpiar Me voy a poner Que me limpio Con que me limpio Con esta Que no Esta así Esta así Y para largo y mal Esta de aquí Vamos Empecemos con el look bonito Bonita 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 Por el otro Que no he suciado Que ha sido este Se desmigajan un poquito Eso sí Pero bueno No pasa nada Me ha hecho un poco de pliegue La de eso Ay qué bonita es Esta así sola Yo os digo Esta así sola Como la amarilla Ya vais bien Yo para un día normal Es lo que hago Esta así sola Ya está tú Y ya me Zulivella Y ya está Con esta así sola Yo ya voy más que contenta Ay señor Me encantan Son muy bonitas A ver Ahora que he dicho Transicionar conmigo ¿Dónde está mi transicionar? ¿Dónde está la gorda? Aquí Gorda para transicionar Ya me entendéis Y no hagáis chistes No os metáis No os metáis conmigo Os dejo A mí qué Hay que reír un poquito A mí qué Si meto la pata Pues la peto Ay la pato La meto Ya veis Y la he metido Le digo la gorda Porque es que es demasiado Pero me gusta Para transicionar ¿Qué queréis que os diga? Ya sé que es muy grande Muy gorda Y muy tupida Y todo ya Pero me gusta A mí es que este color Así me gusta Yo así también iría Así lo completas un poquito Ajá Ya lo he completado Mirad Mirad Qué luz más bonito Pues sí, sí, sí Muy bonito Esta es la despeluchada La gorda esa Que es muy antipática A ver ¿Cómo me pongo ahora? ¿Qué me pongo yo? Si por el amor de Dios No tengo papá Para poner mesa Esto no De la madre que Ay, ¿cómo me hago a mí de esto? Oye, pues lo que sé Lo tengo ahora Y no me he llevado Es que también ¿Veis cómo meto la pata? ¿Por qué sé? Pues con esta Con esta misma ¿Dónde está la que quería? Era esta Ahora que no sea suficientemente Rosa fuerte Es muy poquito más fuerte Que la otra No os penséis Y Tira Me ha tirado No pasa nada No pasa nada Tú tiras En la vida, señor Oye, la voy a poner con esta Que como es eso Como es un poquito más fuerte Es igual que está más sucia O no A lo mejor con esta Me da mejor No tardaré años Con la otra Aquí estamos en familia Si le da un poquito ¿Veis? Como más de No sé si os dais cuenta O más Es que queda bien Queda bien Queda bien, queda bien No he ido por ella Mire, no he ido por ella Mi hija, mi hija No he ido por ella Mi hija mía No he ido por ella No he ido por ella Mira, cómo queda Sí Este es un look Que me gusta mucho Este también me ha gustado Uy, qué pasa aquí Me ha brillado la nariz No llevo No sé ¿Qué he dicho más que me pondría? Porque he dicho que me pondría tantas Que ya no sé lo que me tengo que poner Ma, como es más roja Con la misma tú La rojita esta En la punta Del todo Es que las quiero probar Esta es más rojiza Solo para hacerme un poquito La, ¿veis? Así Es mucho más rojiza Creo que no voy a salir así Por la calle Porque la gente va pensando Las de buscar esta loca Y con toda la razón Mirad Sí que queda bien Podría trabajarla más Pero no la voy a trabajar más O sea Que la dejo así La integro un poquito No mucho así Ya está Y me saco toda esta caquita Así Vale Han dicho que me pondría Esa caca rufilla Es clarita, ¿eh? Muy bonita ¿La veis? Tiene mucha luz A ver cómo la pongo así Pero es bastante clarilla No es muy No es mucho A ver Voy a poner un poco más Y no me digáis Que voy a por ellas No simplemente Que no coge mucho Ahora sí Ahora sí Ahora bastante Porque tampoco vamos a carnaval No sé si lo veis Le da un poquito más de luz ¿Vale? Ahora vamos a por A por qué Vamos ahora ¿Cuál yo quería más? El lagrimal era ese Sí Era ese de ahí Voy a limpiar A por el lagrimal Ya vemos Este queda bien En el lagrimal Sí Sí queda bien Sí Queda un poquito de luz Y ya está ¿Ves qué guapa que quedó? Y ahora he dicho Que iría por la beige Pues no sé si por la beige O por la blanca Por la beige Va Que lo que he dicho Pues va a mesa Va Por la beige Va a limpiar un poquito Además ¿Ves? Además limpio un poquito Ese largo de la ceja Ya está Y aquí tendríamos Look finalizado ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál me queda mejor? ¿Los rosas? ¿El azul? No sé ¿El amarillo? Sí Porque el amarillo me gusta ¿Qué decís? ¿Qué me decís vosotros Y vosotras? Aquí ya tengo El look de la paleta Que espero que os encante Yo he hecho lo que he podido Así que Ahora os voy a enseñar La otra paletita Que es la de Rostro Que nada más Vienen con el gatito Y el oso panda Los otros llevan La muñequita Y esta solamente Viene así Tiene cuatro colores Que ahora vamos a ver Cuáles son Yo llevo de todo Pero voy a tener que ponérmelo Para probar Por encima Pues no pasa nada También lleva Uy qué bonita Esta lleva espejo Lleva espejo La pulvinita de esta Y esta lleva un espejito Pequeñito Ya lo veis Y mirad que lleva Y mirad que lleva Ay es que esto me gustaría Que lo veáis mejor Así Son Uff Son todos con purpurinita Ahora os lo digo yo A ver Aquí hay uno que es muy glitteroso Uno que es bastante marrón Y los dos Creo que son como Un iluminador Un contorno Yo diría que esto es A ver os lo enseño Yo diría que esto es Iluminador Contorno No lo sé Y dos coloretes Uno más satinado Y otro más glitteroso No sé qué voy a hacer Vamos a ver Porque tienen glitter Yo esto Más para los ojos Que por la galta Pero vamos a Vamos a revernos Oye ¿Quién dijo miedo? Voy a ponerme primero Con esta El más clarito ¿Vale? Ah pues no sé Bueno Puede ser que tenga Como un poquito De glitter Pero no os penséis Que es mucho Tengo que encontrar Porque tengo otra También de estas Cuando vamos tocando Le sale un poquito De glitter Le tiene como Un chispitas De purpurina Tendré que coger También unas Que tengo nuevas De Amazon No sé si os las enseñé Porque Se me han ensuciado Las otras Las tengo que lavar Y he puesto estas Pero no he puesto Suficientes para los ojos Y he perdido estas Es que he perdido Estas de los ojos Y todo Y tenía bastantes No las he perdido Las tendré por ahí Porque las escondo Porque mi nene Me las coge Y me las hace Vuelan por arriba Y claro Las escondo Y luego no las encuentro Mirad Este me gusta Este yo os digo que sí Este es el que más me gusta Mirad Este me gusta Voy a parecer la Heidi También os lo digo Pero bueno Si voy a parecer la Heidi Porque oye Entre que yo ya llevaba Un poquito Y aquí estoy aquí Poniéndome ahí ¿Qué? ¿Os gusta? A mí este me gusta Vamos a por el otro Que no se deja miedo No se tenga miedo A por el oscuro Vamos a poner poco Este yo lo veo más como contorno Vamos a ponerlo como contorno Subimos un poquito También es glitteroso Y este lo veo más como contorno Mirad Es oscuro Madre No me gusta Tan oscuro Pero bueno Luego me lo voy a Bueno Luego nos lo caré Alguaré Porque Alguaré Pero este quedó oscuro Mirad Este queda oscurito Pero bueno Lo vamos a trabajar Un poquito A ver A ver Yo esto me lo tengo que quitar De alguna manera Oye No me gusta tan gordito ¿Veis? Con este A ver Si puedo integrarlo todo Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que lo puedo integrar todo Es que a mí Que se me ve la raya No me gusta Hay gente que Lo difumina Pero deja que se le vea bastante Y a mí no me No me gusta Pero yo os digo Que vi lo oscuro No Mirad Sí Aún se ve Se ve bastante Se ve ¿Veis? Como se ve Pero bueno Está bastante bien Vale Pasable Vamos a probar El rojote A ver Bueno Así es como queda el rojote A mí me gusta Más el satinado Pero bueno Tampoco es que quede Un rojo muy chillón ¿Eh? Los estoy poniendo todos Ya veis De aquí A San voy Oiga señora ¿Qué se ha hecho usted? Pues mira Me he probado Todo en la misma cara Toto 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 a mí Mirad A quien le gusta Mucho el colorete Y ahora El iluminador Porque este iluminador De unido Yo en esta La mía Pequeñita De iluminador No la tengo La he perdido Me cacho Y la mal Pues ¿Con qué va Mi iluminador? Pues con este mismo Con este mismo Me parece que lo cojamos Pero esto es Puede ser Too much Bueno no No te pienses Que están too much Es super too much Porque deja mucha purpurina Purpurina Para un tubo Purpurina Te deja purpurina Ahí donde ¿Ves que aquí no tengo? Y ya me la ¡Ah! Me cargo el miray Me cargo el espejo No sé yo Qué he hecho yo con mi vida Tan purpurinosa Y aún Voy diciendo que Deja por purpurina Yo voy metiendo más ¿Os habéis dado cuenta? Vale Pues ya está Oye Yo lo dejo así Porque ya Too much Too much Too much Y voy poniendo más Porque es que me pasó Vale Yo no me hago más estropicio Deja ya Va a reíros Venga Nada Que os alargaré la vida Si os reís Mirad cómo me ha quedado Y no me enfadaré Es que oye Hasta yo me río Me pica la nariz y todo Estoy guapísima Así con unas galtas Que parece que me ha dado Una insolación Y un ojo de cada color Anda que no Vamos Muy bonita Sí Pero quizás se tiene que poner Solo un colorete Y solo una cosa No hay que poner tanta Una encima de la otra ¿Vale? Pero es muy bonita Es chulísima Y para los ojos Podéis bien También os lo digo No le demos solo En funcionamiento Démosle más No voy a probarme el labial Mi hija se ha comprado este Que no es labial Es un gloss Este gloss Que es el más oscurito Mirad que bonito Con las letras chinas Y tiene imán Pero no es imán Para que se cierre Es imán Porque hay tres glosses Y es un imán Para que se junten los tres Y estén los tres juntos No es para cerrar Es muy bonito el packaging No hay mucha cantidad Ya os lo digo No sé cuánta hay Pero no lo veo Pero vamos Se ve que es finito Pero es muy bonito el packaging Mirad que bonito es Es súper chulo El packaging me gusta Mucho De verdad Y aquí tengo Los lápices De ojos El azul Que es chulísimo Que no sé Dónde está El número Ni nada Pero bueno Son de la colección Es el azul El negro Han salido otros El negro Han salido otros Que han salido uno Que es como morado El negro Vale Si es negro Es que no me engañe Y el verde Vale Los tres Ya tienen los tres Así los veis Vale Estos tres Muy bien Pues ya tiene estos tres Que se ha cogido El gloss Y esto ha sido Lo de la colección Del manga Del Mercadona Si os ha gustado El vídeo Mis incidencias Mis galtas rojas Como manzanas Y todo Venga va Deditos arriba Que bien se lo merece Oye Os habéis hecho unas risas Va Venga Dedito arriba Que se os abrí yo Si sois nuevos Y caéis en este canal Oye va Venga Suscribíos Que os estoy esperando Venga va No hagáis los remolones Que no cuesta nada Y solo tenéis que darle La campanita Y ver mis vídeos Y reír un poquito Que es bueno Y se alarga la vida Oye Comentadme A ver ¿Qué look creéis Que me queda mejor? ¿Este? ¿O este? Venga va Comentadme lo que queráis Compartidme en vuestras redes sociales Con vuestros amigos familiares En el trabajo Oye En Facebook Twitter Instagram Donde queráis Pero sobre todo Sobre todo Y sabéis que de corazón Gracias por verme Chao Y a buscar el botón Como siempre Chau 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 Chau